1, 2, 3, 4 Para celebrar tu día se abrirán todas las flores y entonarán los cantores un concierto de alegría Para celebrar tu día se abrirán todas las flores y entonarán los cantores un concierto de alegría Virgen del Carmen que linda eres échame madre la bendición Virgen del Carmen que linda eres échame madre la bendición no olvides mi relación bendita virgen bendita porque tu fuerza infinita revivió mi corazón no olvides mi relación bendita virgen bendita porque tu fuerza infinita revivió mi corazón Virgen del Carmen que linda eres échame madre la bendición Virgen del Carmen que linda eres échame madre la bendición levanta madre al caído salva al enfermo y al niño y derrama tu cariño sobre este suelo querido levanta madre al caído salva al enfermo y al niño y derrama tu cariño sobre este suelo querido Virgen del Carmen que linda eres échame madre la bendición Virgen del Carmen que linda eres échame madre la bendición y das ángel adolescente y fuga y y y y Gracias por ver el video.